Me siento una que por ti, me voy a intentar morir sin ti Toda tu felicidad es gracias a ti Y si no me muero, volvería por ti, por morir Si te enamoras más para verte en la frente La de una de las gracias, no me alcanza aquí presente Pero que sepas que te amo Que con más días y de un día me voy a sentir Y si no me muero, volvería por ti, me voy a intentar morir sin ti Cada día de tu y yo, de cada guerra de todo Aquella canción, y cuando de tu eras morosa es mi habitación Vamos a enseñar a que todos los amamos Y yo ponemos juntos, porque no toda la locura es de tu mente Y si no me encantas, tres y me interés Me siento una que por ti, me voy a intentar morir sin ti Toda tu felicidad es gracias a ti Y si no me muero, volvería por ti Me siento una que por ti, me voy a intentar morir sin ti Toda tu felicidad es gracias a ti Y si no me muero, volvería por ti Toda tu felicidad es gracias a ti Y si no me muero, volvería por ti Yo voy a intentar morir sin ti ¡Adiós! ¡Adiós!